El pasado mercado de fichajes hemos visto como el Chelsea nuevamente ha mostrado al mundo que no le importa gastar miles de millones para volver a la élite del fútbol europeo. Con el flamante fichaje del joven ecuatoriano Moisés Caicedo proveniente del Brighton por 133 millones de euros y convirtiéndose en el fichaje más caro en la Premier League, es una prueba de ello. El Chelsea de Tocboelli, copropietario que llegó a la presidencia del equipo londinense el pasado verano del 2022, sigue sorprendiendo a muchos por la cantidad de fichajes y gastos desmedidos en fichajes como Enzo Fernández por 121 millones de euros, Mike Cajillo Mudrik por 100 millones o Wesley Fofaná por 80 millones de euros. Es increíble como el Chelsea en los últimos 3 mercados de fichaje haya gastado más de 100 millones de euros, siendo con mucha diferencia el equipo con más gastos en fichajes en el último año. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué el Chelsea tiene tanto dinero para hacer fichajes? ¿Cómo es posible que no infrinja el fair play financiero? Y sobre todo, ¿esto seguirá en los próximos años? Por eso el día de hoy vamos a ver cómo es que el Chelsea puede gastar tanto dinero en fichajes. ¿Es posible que siga haciendo esto sin infringir el fair play financiero? Vamos a ver todo esto, cómo es que el Chelsea hace todo esto de aquí. Sin más que añadir, recuerda dejar tu me gusta, tu comentario aquí abajo, suscribirte por el más contenido y bueno, sin más que añadir, vamos con el video. Antes que nada quiero explicarles que para poder entender un poco mejor este video está fraccionado en diferentes capítulos, porque es algo extenso, pero les aseguro que si ponen atención van a entender cómo es que en la actualidad el Chelsea hace todo esto. Y para empezar, vamos a comenzar con el nacimiento de los Blues. El Chelsea fue fundado el 10 de marzo de 1905 debido a que el Fulham rechazó la oferta para jugar en sus terrenos, por lo que hoy conocemos como Stamford Bridge, la casa del Chelsea, por lo que los dueños decidieron crear su propio equipo de fútbol bajo el nombre Chelsea Football Club. Si quieren un video que les explique cómo es, qué nació de manera detallada la historia del Chelsea, háganlo saber a cabo en los comentarios, que yo estaré tomándoles en cuenta eso. Sin embargo, la mayor parte del siglo XX sería de mucha turbulencia para los Blues, y es que múltiples ascensos y descensos de división, crisis financiera, venta de jugadores importantes o el surgimiento de los hooligans, no sería hasta la década de los 90 cuando los Leones comenzaron a sacar cabezas, consiguiendo importantes títulos como la FA CAC de 1997, la Copa de la Liga, Recopa de Europa y Supercopa de Europa, un torneo que bueno, ya no se juega, además de su primera clasificación a la Champions League en el año 2000. Gracias a que el Chelsea había ganado cierta reputación en el ámbito local y a nivel europeo, pudo llamar la atención del multimillonario ruso Roman Abramovich, por lo que en junio del 2013 se realizó la venta más cara de un equipo inglés, para ese entonces por un valor de 140 millones de libras esterlinas. La llegada de Abramovich significó una inyección descomunal de capital para el equipo londinense, pudiendo fichar estrellas como los argentinos Hernán Crespo y Juan Sebastián Verón, por montos de 26 y 21 millones respectivamente, recordemos que eran otros tiempos también, además de la compra de los mejores pivotes del momento, como lo sería Claudio Makelele, proveniente del Real Madrid. En la primera temporada del ruso en el poder, el Chelsea realizaría 16 fichajes en total, gastando unos 170 millones de euros, siendo el equipo que más gastó en ese mercado, superando por muchos equipos como el Manchester United o Inter de Milán, que solo habían gastado alrededor de los 50 millones de euros. No hay dudas que la compra de Roman Abramovich fue el inicio de una historia de éxitos de títulos para el Chelsea. Desde el 2003 hasta el 2010, el Chelsea había conquistado 3 Premier League, 3 FA CAC, 2 Copa de la Liga y 4 Community Chill en el torneo local, mientras que a nivel internacional llegaría su primera final de Champions League, donde caería derrotado en penales contra el Manchester United en la edición del 2007-2008. Cómo olvidar ese resbalón mítico de su capitán John Terry, ¿eh? Y, cómo no, como muchos recordamos, la primera Champions de Cristiano Ronaldo, ya después se iría a hacer gloria en el Real Madrid y fue mítico realmente. Ciertamente fue una era muy exitosa, donde todos recordamos ese equipo conformado por Drogba, Terry, Lampard, Calou, Colé, todos dirigidos por el técnico portugués Josec Mourinho. Que si quieren que les haga un vídeo de Josec Mourinho, háganmelo saber acá en los comentarios, porque este técnico me parece que es una joya de técnico. Pero lo más sorprendente es la cantidad de fichajes y dinero gastado por el Chelsea durante aquella época. Si analizamos desde la temporada 2003-2004 hasta la del 2009-2010, el equipo inglés realiza unos 129 fichajes, gastando 632 millones de euros, siendo el segundo equipo con más gastos en fichajes, por detrás del Real Madrid con 747 millones de euros. Como podemos ver, el poder y los gastos desorbitados del Chelsea llevan bastante tiempo, no es algo que nació con la llegada de la era de Bokelli. Llegando a la temporada 2010-2011, la primera obsesión de Roman Abramovich, sin duda, era la ansiada Champions League. Algo parecido a lo que sucede hoy en día con el PSG y su presidente Nasser Al-Khelaifi. Un presidente el cual, la verdad, a día de hoy es cierto que ha dejado un poco el proyecto PSG. Y por allí dicen que los Qataríes ahora se quieren meter en el proyecto del Manchester United. Así que, ojo porque hay mucha historia allí, que si quieren un video de eso de allí, igual me lo pueden hacer saber acá abajo en los comentarios que les estaré dando seguimiento. El Chelsea rompería el mercado de invierno en aquella temporada con el transparso de Fernando Torres por 58 millones de euros provenientes del Liverpool, siendo para entonces uno de los fichajes más caros de la Premier League y la mayor suma que se había pagado por un jugador español en la historia. En años posteriores, el equipo londinense seguiría con la misma política de fichajes, gastando mucho dinero en jóvenes de diferentes ligas, como casos de Eden Hazard. ¿Cómo no recordar a Eden Hazard? Que, por cierto, el de fútbol estaba viendo que había hecho un TikTok cuando fue al Real Madrid. Y, claro, no fue el mismo Hazard que conocimos en el Chelsea. La verdad que se lo echa de menos, pero bueno, recuerdo que se decía que la iba a romper y la verdad es que no fue tanto como lo hizo en el Chelsea, ¿no? Volviendo al tema principal, 35 millones de euros fue fichado Hazard o el brasileño Óscar por 32 millones de euros. Y es que para la temporada 2011-2012, el Chelsea logra su primera Champions League luego de vencer por penales al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Si les soy sincero, yo pensaba que iba a ganar el Bayern. O sea, claro, es que el Chelsea llegaba por primera vez a una final y pese a que el Chelsea estaba fuerte, yo por lo menos daba más favoritismo al Bayern porque es un equipo que ya había ganado Champions hasta ese entonces, ¿sabes? Pero bueno, la vida es así. Siempre hay algo para conseguir por primera vez, como es el caso del Manchester City en la totalidad. Así que bueno. Una final que, por cierto, fue muy recordada por ese penal de Didier Drogba y la forma de ganarla con un técnico inexperto como lo era Roberto Di Matteo, ¿no? El máximo título europeo parecía la joya de la corona de la era Abramovich, por lo que muchos pensarían que los gastos en fichajes bajarían un poco. Sin embargo, desde el 2010 hasta el 2015, el Chelsea seguía siendo el rey de los mercados de fichajes con un valor de 595 millones de euros gastados. Una locura completa. Y estamos hablando de otros tiempos, ¿eh? Superando equipos muy poderosos como el Real Madrid o los nuevos equipos estados como el Manchester City y PSG que tenían 550 y 452 millones de euros gastados respectivamente. Como por ejemplo algo que recuerdo que el PSG empezó a gastar en Cavani, en Ibrahimovic, bueno, empezó a hacer fichaje a lo loco el PSG, el City me acuerdo que levantó hace mucho tiempo, bueno, la Premier con el Kun Agüero y bueno, empezó a hacer estos estados, ¿no? Como se conoce. En los últimos años de mandato, Abramovich pudimos notar que estaba más ausente en sus labores como presidente del Chelsea, así que la que tenía gran poder a la hora de tomar decisiones sobre fichajes y gastos del club inglés era Marina Granozkaya, directora del Chelsea entre 2014 hasta 2022. En este periodo se mantiene la poca consistencia en las plantillas de cada temporada, donde el Chelsea tendría alrededor de 30 altas y bajas por temporada, donde seguían realizando fichajes por las altas sumas de dinero, pero con una gran diferencia. También manejaba un plan de ventas y préstamos con varios equipos, que significaba una buena fuente de ingresos para poder lidiar con el fair play financiero. Sin embargo, para la temporada del 2019-2020, el Chelsea sería sancionado por la FIFA por incumplimientos en los fichajes de futbolistas menores de edad, por lo que estuvo un año entero sin poder fichar. Después de una temporada de ahorro, el Chelsea vuelve a romper el mercado con un gasto de casi 250 millones de euros, con las llegadas de Kai Habergs por 100 millones de euros, siendo la joya del fútbol alemán en ese momento. Además, la compra de Timo Werner de LASIK por 55 millones de euros, y la de Ben Chilwell por 50 millones de euros provenientes de Leicester City. Un Leicester City que la verdad vi cuando levantó la Premier, y creo recordar que el técnico los motivó con una pizza. Hay una historia que estaba viendo en el documental de eso hace... Uff, pero no me acuerdo ya muy bien. Podría investigarlo de nuevo. En el año de la pandemia, el Chelsea pudo salir adelante a pesar de los bajos ingresos y muchos equipos por el cierre de los estadios al público. Y en esa temporada 2020-2021, el Chelsea lograría su segunda Champions League en la historia, de la mano de Thomas Tuchel. Me parece que se la ganaron al Kun Agüero. El Manchester City estuvo así de cerca, y se lo ganaron, lamentablemente. Ya viniendo un poco más en la actualidad, para el 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó la renuncia de Roman Abramovich, debido a las sanciones del gobierno británico al magnate ruso, por lo que se llegó a un acuerdo para que Abramovich vendiera el club a unos nuevos propietarios. Haciendo un resumen de los 19 años de Roman Abramovich al mando del Chelsea, fue el equipo con más gastos en fichajes, con un total de 2.34 miles de millones de euros, superando al Manchester City con 2.28 miles de millones de euros y al Barcelona con 2.04 miles de millones de euros en fichajes. El 25 de mayo del 2022 se aprueba la venta al consorcio liderado por Toc Boeli por un monto de 4.250 millones de libras esterlinas. Boeli llegó a la Premier League con un claro objetivo, de mantener al Chelsea en la élite del fútbol mundial, por lo que siguió con las grandes inversiones como venía siendo el club londinense. Para el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada, el Chelsea gastó 329.050 millones en fichajes, siendo un récord absoluto en la venta invernal de fichajes de cada año. Ciertamente la duda de las personas no es de dónde viene el dinero, sino cómo el Chelsea puede gastar esas cantidades sin ningún tipo de límite. ¿Acaso están incumpliendo el fair play financiero de la Premier League y UEFA? Todas estas preguntas nos llevan al último capítulo de este video, y es que he tenido que hacer un contexto absoluto con una investigación tremenda detrás para que entiendan todo esto de aquí hasta este capítulo. La fórmula de Toc Boeli y su lucha contra el fair play financiero, la cual le permite al Chelsea hacer fichajes a lo loco prácticamente. Para los que se preguntan de dónde saca el dinero el Chelsea para seguir fichando, de manera oficial el dinero y los recursos del club inglés provienen del fondo inversor americano liderado por Boeli. Desde su llegada, el Chelsea ha alcanzado la cifra de más de 100 millones de euros gastados en solo un año de mandato y apenas tres mercados de fichajes. Solo para que nos hagamos una idea, es casi la mitad de lo que el club inglés ha gastado en 20 años con Roman Abramovich. ¿Cómo es posible que el Chelsea gaste mil millones de euros en un año y no infrinja el fair play financiero? Para ello Boeli y el Chelsea han hecho una fórmula que hasta los momentos le ha funcionado para no sufrir alguna sanción. La clave es que el coste total de un fichaje lo divide en los números de temporada que ha firmado un jugador. Por ejemplo, Enzo Fernández costó 121 millones de euros y con un contrato hasta el 2031. ¿Cuál es el truco? Que esos 121 millones se dividen en los 9 años de contrato firmados por el argentino por lo que el gasto anual del jugador equivaldría a unos 13.4 millones por temporada. A este monto se le suma el sueldo del jugador y eso daría el costo de impacto real por temporada. Puede sonar un poco enredado, pero así se miden los gastos por temporada de un club. Y principalmente esta ha sido la estrategia de Toc Boeli en este primer año. Fichar jugadores jóvenes, darles contratos largos para ajustarles al fair play financiero. Aspectos que cumplen todos los fichajes hasta ahora. Como el caso de Moisés Caicedo que firmó por 10 años. La joven promesa que el Chelsea contrató, en este caso Kendrick Paez. Todo ese tipo de cosas lleva a que, obviamente, el gasto sigue siendo muy elevado. Pero el impacto anual se va reduciendo con este plan de fichajes. Pero, como toda fórmula, hay alguna variable que pueda arruinar el plan de Boeli. ¿Cuáles serían? Que los jugadores se devalúen y no estén al nivel. Fichajes que se vendieran mucho antes del término de su contrato. Y con valores muy alejados del precio de compra. Sería un impacto muy negativo en las cuentas futuras del club. Y bien, te preguntarás, ¿qué hay del fair play financiero? Bueno, aunque suene increíble, el Chelsea ha estado dentro del fair play financiero. Aunque sería mejor decir que ha navegado peligrosamente por él. Esta fórmula de amortizar fichajes de 100 millones de euros en 8 y 9 años. Ha sido una estrategia que la UEFA ha visto con mucho detalle. Por esta misma razón, se anunció que equipos como el Chelsea y otros equipos europeos. No podrán distribuir el costo del traspaso por más de 5 años del primer contrato del jugador. Con esta nueva regla, la fórmula de Boeli estaría en riesgo. Ya que 22 fichajes del Chelsea tienen contratos entre 8 y 9 temporadas. Sin embargo, se ha filtrado que esta nueva normativa no se aplicará sino hasta la próxima temporada. Es decir, en el mercado de fichajes de verano del 2024. O sea que el Chelsea todavía puede aprovechar de este vacío legal que tiene hasta que, bueno, sea 2024 que ya es otra cosa. No hay dudas que las nuevas normativas colocan en una posición muy complicada al Chelsea en el futuro. Su economía y su capacidad para fichar estrellas puede que se vea bastante disminuida en los próximos años. Por los momentos, el club sobrevive en la cornisa del fair play financiero haciendo cosas que la mayoría de clubes evitan. Contratos largos con jugadores que no estén seguros que podrán rendir lo pagado por ellos. Múltiples cuotas en los fichajes que no le dejan maniobrar libremente y comprometer el futuro del club en jugadores sobrevalorados. Que han fichado a sobreprecio y sueldos que no se ajustan a su valor de mercado. Hoy en día, el Chelsea se encuentra fuera de competiciones europeas. Ahora mismo está luchando por meterse a un puesto, pero la verdad es que va súper mal. Va menos de media tabla. Con una plantilla en formación y con más de cuatro entrenadores en un solo año. Y siendo investigado por irregularidades con el fair play financiero. Y sin mencionar un comienzo en la temporada de la Premier League cuanto menos complicado. Solo el tiempo dirá si las estrategias de Boeli llevarán al Chelsea nuevamente a la gloria. Como alguna vez la consiguió de la mano de Roman Abramovich. ¿O estamos viendo la crónica de una muerte anunciada? Bueno señores, ustedes tienen la última opinión acá abajo. Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. ¿Ustedes creen que el Chelsea pueda levantar cabeza haciendo fichajes súper caros? Por allí dicen que la gloria no se compra. Pero desde que el Manchester City empezó a competir muy bien y ganó la Champions Premier. Eso para mí me cambia mi forma de empezar. Y el propio Chelsea que a lo largo de los años ha hecho fichajes súper caros. Y le ha servido porque ha ganado dos Champions League. Entonces tampoco está mal. Todo lo que he dicho lo he sacado de muchas fuentes. Aquí en pantalla estarán viendo un balance de gastos que me han elaborado, debo decir, sobre el Chelsea. Y la verdad es increíble ver cómo está en números rojos. O sea, si te pones a analizar un poco todo lo que conlleva este tipo de compras. Únicamente que compre algo mucho mejor en plan más conocido como puede ser, no sé, Cristiano o Messi. Que de cierta manera dudo mucho que regresen ya al fútbol europeo. Pero aunque se diga que no rindan como lo hacían años atrás. El hecho de vender merchandising, vender merch, le ayuda al club. De hecho el PSG mismo confirmó al Nasser Akelaifi que vendiendo solamente con la venta de camisetas. El PSG ya habría recuperado el fichaje de Messi. Y sin contar los seguidores, sin contar todo lo que ganó. O sea, fue un negocio redondo. Sin más que añadir, yo soy Enitro Sports. Nos vemos en el próximo video. Recuerden seguirme aquí abajo en mi Instagram, mi Twitter. Y bueno, muy pronto en Facebook. Pero eso es una cosa que ya iríamos comentando después. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.